Al Día con Puerto Plata por La Reina 98.9 FM Bueno, aquí estamos de regreso, esto es Al Día con Puerto Plata en su segunda emisión. Juan Enrique Tavares. Bueno, buenas tardes Gregorio y los demás amigos. He introducido, he entrado aquí por Jorge Torres, de manera prestado. Miren, tenemos en la línea telefónica al director general del Servicio Penitenciario y Correcionales del país. Antes le llamaban director de prisiones solamente, ¿verdad? Pero tenemos aquí al licenciado Roberto Hernández Basilio. Para nosotros es un honor tenerlo vía telefónica, señor Hernández. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Juan Enrique, el honor y privilegio es mío. El participar en ese importante, que lo siguen, programa de Puerto Plata y de la de años. De ahí, la novia del Atlántico. Estoy a sus órdenes. Gracias, de verdad que cuando hablé con Noemí Herrera, directora de comunicaciones de la Procuraduría, me dijo, no, llámalo, que él es accesible, que él toma la llamada. Bueno, muchas gracias por aceptar la llamada. Bueno, hemos querido llamarlo, señor Hernández, porque desde hace una semana ha habido denuncias en el Centro Correcional y Rehabilitación San Felipe de que las autoridades de ese centro supuestamente están maltratando a los privados de libertad y también han enviado videos sobre las condiciones infrahumanas que están allí, que no tienen inodoro en algunos módulos. Quisiéramos saber si usted fue informado de esto y qué se está haciendo para corregir la situación. Bueno, saludos a todos los periodistas del espacio y a toda la comunidad que nos escucha. Bueno, sí, ciertamente hemos recibido, como en este caso y en otros casos, las denuncias de violaciones de derechos a las personas cuidadas de libertad. El proceso es el ordinario. Hay que aperturar, solicitar una investigación, como el efecto ya hicimos, vía la Procuraduría General de la República, para que la Procuraduría de la Corte que tiene nos pueda apoyar en la investigación, a la vez de la unidad de derechos humanos de la Procuraduría General de la República. En el caso de la Procuraduría de la Corte de Puerto Plata que tiene a un magistrado que mira con niveles de objetividad y prestancia todas las condiciones del centro, las condiciones mismas de las operadoras del sistema, pero esencialmente de las personas privadas de libertad cuando se cometen excesos. No es la primera vez que hemos tenido reportes de ahí y de otro lugar. Y hemos actuado en el marco, aplicando el debido proceso, y se han aplicado las acciones en los momentos que han correspondido. Señor Roberto Hernández, una pregunta. Los celulares deben estar prohibidos en las cárceles, ¿verdad? ¿Cómo es esto que lo propio, claro, para ellos ha sido bien porque dan a conocer la denuncia, pero se supone que un privado de libertad no debe tener celulares en las cárceles? ¿Qué están haciendo desde las autoridades para frenar esto? Bueno, esa es la, diríamos yo, la quinta esencia de nuestra gestión en los centros de las cárceles. La comunicación es un derecho que ellos tienen, pero no la comunicación individualizada, mucho menos con celulares inteligentes. Ahí hay teléfonos, hay flotas por las cuales ellos pueden hacerle llamar a sus familias en los tiempos, en los tiempos de vida y protocolizados. El uso de esos celulares es ilegal. Por día de consecuencia, no debe cometerse el exceso que dice él, si fuera el caso de que ese privado de libertad haya sido el uso abusivo de un funcionario penitenciario que le haya ocasionado unas lesiones que vi en uno de los videos, no debía ser el caso, pero ya de hecho está violando, violando la ley 113-21, que establece que no pueden tener comunicación individualizada y teléfonos inteligentes porque el sistema se lo provee. Ya anteriormente, ahí en la celda de reflexión, hace cerca de seis meses, que había una situación con el inodoro y demás, lo cambiamos, pintamos, y eso es constante. Pero al entrar en la parte de reflexión, ellos mismos rompen y deshabilitan y rompen los bombillos y demás. Eso es parte del proceso por lo cual entonces tienen que entrar en los periodos de reflexión y se le hace, según manda la ley, el cobro de esta situación porque eso es dinero del Estado y equipos del Estado en una facilidad del Estado público. Tiene que ser, según manda la ley también. Sí, gracias. Estamos hablando con Roberto Hernández Basilio, encargado de los centros penitenciarios del país. Para los amigos que nos escuchan, envía la 98.9 FM. Señor Hernández, como usted ha dicho, hace unos meses incluso, se hizo una requisa y se encontraron en el Centro Correcional y Rehabilitación San Felipe cuchillos, celulares, todo tipo de armas. No entendemos cómo en un centro penitenciario del nuevo modelo penetran todo esto los reclusos, aunque se ha denunciado obviamente que es con complicidad de los agentes, ¿verdad? Quisiéramos saber si va a ser intervenida en los próximos días. Bueno, estaríamos anunciándosela a ellos, ¿verdad? Pero, ¿qué va a hacer en este caso la dirección de correcionales? Sí. No, como en otros casos, trabajar con la debida inteligencia en la parte de investigación, sabemos lo que usted ha mencionado, como lo sabe la sociedad. En su conjunto, que no hay posibilidades de pueda tener entrar ilícitos si no hay componentes con las autoridades que están llamadas a tener el control. De ahí que, en nuestro caso, regularmente, aplicamos el proceso, investigamos y solicitamos la desvinculación, como de hecho hemos hecho, en cientos de operadores del sistema. Bien. Y se ha comprobado su convivencia con los ilícitos a la interna. Hemos hecho requisa. Hay que pedirle a la sociedad, a todo Puerto Plata, la colaboración, la sensibilidad, porque ese centro, estamos llamados a elevar, a subir la verja perimetral. Es muy propiede a que estén bombardeando tanto armas ilícitas como drogas a la cárcel, porque la verja perimetral es muy baja. Pero, ante todo, la sociedad de bien, de ahí, debe acercarse. Y muchos de esos casos se ven y saben quiénes son, para que sensibilicen el hecho de que no le están haciendo nada bien, el hecho de estar de acuerdo con personas que son consumidores y nosotros estamos haciendo, según los diferentes criterios para el tratamiento penitenciario, y hacerle un cambio en su conducta, para que puedan volver a la sociedad en mejores condiciones por las cuales entraron por violación al contrato social, entiéndose, a la ley. Así es. Gracias. Déjenme ponerle a mi compañero Gregorio Rosario, que quiere hacerle una pregunta. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Gregorio. Gregorio Ramón Rosario, abogado en ejercicio en el área penal específicamente y periodista también. Mi inquietud en cuanto al centro penitenciario es, por ejemplo, nosotros, los abogados, cuando visitamos el centro penitenciario, lo único que falta es que se nos desnude. Entonces, ¿cómo es posible que penetren allí celulares de alta gama que no se pueden tirar desde la calle porque si se tiran, se dañan? Entonces, la Procuraduría, a través de la Dirección General de los Centros Penitenciarios, no se ha interesado nunca en investigar cómo llegan esos artefactos o esos aparatos tecnológicos a los centros penitenciarios del país y, por ende, al de Puerto Plata. Bueno, lamento el corregirle. Sí se ha interesado la Procuraduría y nosotros. Hemos abierto investigaciones, como dije anteriormente, se ha dado resultados y hemos producido desvinculaciones precisamente cuando se han conseguido las evidencias de las componentes. Ahí en Puerto Plata y en los demás, y en los otros centros penitenciarios. Y eso es lo que les mencionaba. Lamento mucho cuando dicen que como abogado va y casi lo que falta es que lo desvistan. Bueno, hay un protocolo para poder entrar a las cárceles, pero eso es sin violar la dignidad a los abogados y familiares que van entrando. Cualquier aspecto, nosotros que estamos prestos a que se tiene algún tipo de denuncia de eso nos lo haga llegar. Reitero, la disposición es precisa, recta, operativa, de que en cada centro donde tenemos, se hacen requisas, se observa, tenemos denuncia, la dirección nuestra de asuntos internos entra y verifica que hay alguna componente, se aplica el debido proceso. Ese es el discurrir de una gestión de un día de trabajo, no solamente en la de Puerto Plata, en todos los sectos. Trabajar con el control de los ilícitos y a la vez de eso aplicar la ley y el régimen de consecuencias tanto a los privados de libertad que se les logra determinar que tienen alguna responsabilidad con el traje de ese ilícito o si hubo alguna relación de componente con un operador. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Roberto Hernández, Basilio. Estamos aquí a las órdenes en este proyecto, tanto en el periódico El Atlántico también que dirigimos. Muchísimas gracias, Juan Enrique, Tabárez y Gregorio. Estamos a su discusión, sepan ustedes que nosotros no es de pose, ni poder decir por aquí por los medios unas palabras bonitas. Es de realidades, la realidad penitenciaria hay que enfrentarla con decisión, pero siempre aplicando el debido proceso. Yo creo en que los servidores penitenciarios, fundamentalmente de Puerto Plata y la señora que dirige Paco Alavaga, son formados en gestión penitenciaria. Personas que conocen, manejan y han sido formados en aplicación de todos los principios de no violar derechos, de las reglas mínimas y demás. Pero ante cualquier tipo de situación, no importa quién sea, si se ve alguna vinculación y se comprueba, tiene la aplicación que dice la ley al respecto. Así es, muchísimas gracias. Nosotros estuvimos en días pasados, en una graduación que fue a nivel nacional, fuimos invitados incluso y accesamos, y yo le decía, óigame, cosas como esta también hay que darlas a conocer, porque nosotros solamente nos acercamos aquí en las afueras, cuando hay algún problema, un motín aquí en este centro. Y qué bueno, veía cuando se graduaban, creo que eran 48 aquí, personas incluso que han llegado y letrado, y se han graduado primero de primaria, luego bachiller y luego hacen una profesión dentro de las cárceles cumpliendo una pena. Sí, sí, sí. Cualquier día de esto nos comunicamos, ya tengo su número, pasamos, entramos allá, que ustedes conozcan todavía más en detalle, que vinculen, y ahí no hay ningún tipo de inconveniente, porque no tenemos nada que ocultar. Y lo importante es que ese centro, que forma parte de la comunidad, para poder reinvertir a las personas, tenga la vinculación con personas de bien, personas que hacen una opinión pública, que puedan, no sencillamente decir lo bueno, o sea, también ser ente de control, pero que estén muy claros en qué está sucediendo ahí. Así es, muchísimas gracias. Bueno, pues esperamos su llamada, y nos gustaría realmente como medios, hacer un recorrido con ustedes, las autoridades. Así va a ser. Bueno, muchísimas gracias, y gracias les reitero por ser accesible a la llamada, ¿verdad? No, somos servidores públicos. Gracias, muchísimas gracias. Bueno. La Reina 98.9 FM